Debo respirar y no perder el centro pese a derroteros Cuesta darse cuenta, descubrir que quiero Tengo más preguntas que respuestas claras, tinta del tintero Con que escribo mis miedos Busco la verdad en mi interior cuando el amor se esconde Doy todo y así voy descifrando los secretos Única verdad la de un amor sincero que responde cuando digo te quiero No delezco amor, sueño y dolor Duro contra un muro que no se dé Cuanto quiero haré, tengo mi razón Que será la tuya cuando llegues Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Vi cerrarse el cielo y todo se me vino encima Víctima del mal, del egoísmo extremo Cerca estabas tú, aunque no vi el destello De tu luz, mi lucero Busco la verdad en mi interior cuando el amor se esconde Doy todo y así voy descifrando los secretos Única verdad la de un amor sincero que responde cuando digo te quiero No delezco amor, sueño y dolor No delezco amor, sueño y dolor Duro contra un muro que no se dé Cuanto quiero haré, tengo mi razón Que será la tuya si prefieres Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón Yo quiero estar en lo más bello de tu vida Quiero dejarme seducir por tus encantos Voy a perderme en ti a plena luz del día Ser tu verso y tu canto, viviré en tu corazón uhhhhhhh uhhhhh 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 uh ł